Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Esta vez dibujaré a Venom usando lápices de colores escolares. Yo estaré usando estos Faber-Castell. Tú podrías usar cualquier otra marca de colores escolares que tú tengas. Como este dibujo tendrá demasiadas áreas muy oscuras, preferí dibujarlo sobre papel negro. También se podría usar cartulina negra o cualquier hoja de papel color negro. También usaré pintura acrílica blanca y un pincel pequeño. Si crees que no te sería fácil dibujar el boceto a mano alzada, puedes optar por usar líneas guía dividiendo tu hoja en cuatro partes, en forma vertical y horizontal. O lo que sería lo mismo, divides la hoja a la mitad y cada lado otra vez a la mitad. Y ahora haz lo mismo pero de forma horizontal. En mi página arteconales.com te dejo la imagen de referencia con y sin esta cuadrícula. Antes de empezar con el boceto, quiero mandar saludos especiales para Gracias por su apoyo. También gracias a todos ustedes que están viendo este video. Ahora voy a empezar a dibujar el boceto con un lápiz de color blanco. Trata de mantener tu mano relajada para que el trazo fluya mejor. Te sugiero que no marques demasiado los primeros trazos. De esa manera puedes después mejorar alguna parte del boceto que veas que no te salió muy bien, sin necesidad de usar borrador. Corrigiendo simplemente encimando una nueva línea un poco más marcada. Además de que los borradores no ayudan a borrar completamente el color. Si las líneas son muy marcadas, pues son más difíciles de borrar. En lugar de usar el lápiz blanco de tu set de colores, para dibujar el boceto también podrías usar un lápiz pastel blanco. El pastel sí se puede borrar un poco mejor. Y el boceto ya estaría listo. Procederé a cubrir todo el ojo con el color blanco. Los lápices de colores escolares no tienen tan buena pigmentación ni son tan cubrientes. Así que por más que presione, esto es lo más blanco que podré lograr. Pero no hay problema. Con este blanco es más que suficiente. Los brillos que deban verse muy blancos, más adelante los voy a resaltar con pintura blanca. El ojo parece ser de un color azulado con un ligero toque de verde turquesa. Así que aplicaré un poco de ambos colores. Ahora con el negro lo voy a oscurecer un poquito, ya que el ojo no es completamente blanco. ¡Suscríbete al canal! Me parece que así quedaría bien el ojo. Ya solo faltarían los brillos. No sé por qué decidí oscurecerlo más. Pero ahorita que estoy editando el video veo que no era necesario oscurecerlo. Pero no pasa nada. Solo te sugiero que tú no lo oscurezcas tanto. Ahora marcaré los brillos con este marcador de pintura. También podrías usar pintura blanca con un pincel. Después de aplicarla doy golpecitos para que los brillos se vean más naturales. Como para integrarlos al ojo. Voy a continuar con los dientes. A todos les aplicaré un poco de verde turquesa, amarillo y café para resaltar el ligero relieve que tienen los dientes. El café también lo usaré para marcar algunas sombras o manchas. Con el color negro definiré mejor el contorno de cada diente. Y al final para los brillos aplicaré pintura blanca. Usaré los mismos colores con cada diente. ¡Gracias! ¡Gracias! Receta con el caldo de pintura blanca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya por último aplicaré los brillos más blancos. De la misma mezcla que tengo quedaron algunos grumos que no se deshicieron por completo. De ahí tomo la pintura ya que para estos brillos ya no necesito que se vea translúcida. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.